Al promediar las 3 de la madrugada en el Girón Ayacucho y el Girón Junín, frontis de la discoteca Mr. Juerga, auxiliaron a un joven que habría sido acuchillado. El joven Brandon Rodenas Albitres, en aparente estado de ebriedad, estaba tirado en la pista semidesnudo en posición de cúbito ventral sin ninguna pertenencia, sangrando por dos heridas punzocortantes que tenía al lado derecho del tórax. Justo mi hijo ayer a horas de la noche viene a asistir acá a la discoteca y me llaman a las 3 y media de la mañana al serenazgo con los policías que a mi hijo le estaban llevando de emergencia al hospital Carrión porque lo han encontrado inconsciente ahí al frente de la discoteca y lo que mi hijo, su declaración también y lo que yo he conversado con él es lo que les acusa a los guachimanes de ahí del Mr. Juerga que incluso le han hincado y ahorita mi hijo está muy grave, está en el hospital, lo están operando de emergencia, le han hincado la parte del pulmón y el hígado lo tiene afectado. Lo que yo quisiera por favor es de que se haga justicia, que lo cierren, esa tontería, cómo es posible que personas extranjeras vengan acá y a nuestros hijos hagan daño. Mi hijito ahorita está bien grave porque le ha afectado el pulmón y el hígado y tiene una hemorragia interna. Lo que yo pido por favor a todos los propietarios de esta cuadra que me dean por favor las cámaras de visualización para poder denunciar a la persona quien verdaderamente le haya hecho esto a mi hijo. Nada más de eso joven lo único que yo pido es que se cierre esa discoteca porque cómo de esa manera le han podido, incluso le han robado todo su celular y su dinero que tenía y la ropa también porque mi hijo estaba medio desnudo de la parte para arriba joven. Debido al estado en el que se encontraba esta persona, se procedió a realizarle los primeros auxilios, siendo trasladado rápidamente al hospital Daniel Alcides Carrión. Y lo habían llevado de emergencia al hospital a mi hijo. ¿Cómo estaba así José? Estaba golpeado, estaba inconsciente, estaba ensangrentado, tiene moretones en toda la cara, lo han pateado, tiene la cabeza rota, está totalmente bien agredido y aparte lo que más le afecta al joven son los cortes que tiene, le ha afectado el pulmón y el hígado ahorita, está en cirugía mi hijo, está un pronóstico bien fuerte porque tiene una hemorragia interna. ¿Con qué le habrían? ¿Le han apuñalado junto? Para ese cuchillo no sé joven la verdad, pero para que le llegue y le afecte el pulmón y le afecte el hígado joven, se supone que haya sido algo fuerte que la hayan hecho. Por lo que sé, se han hecho las diligencias y en la mañana estaba cerrada esa discoteca. Y no es justo, pues yo pido justicia para mi hijo, por favor, y ustedes también señores madres de familia que de repente, porque sus propios hijos corren peligro acá, no es justo de que venga gente extranjera y haga daño a nuestros propios hijos joven. Es lo único que yo pido, por favor, que me den la visualización de las cámaras para yo poder hacer la denuncia correspondiente, porque sí está en proceso ya, pero le digo, y mi hijo ahorita está en el hospital. ¿Actualmente están listando unidades de sangre? Sí, o positivo, por favor. También, o sea, les doy a los que tengan oposición. Sí, sí, por favor, que se acerquen y pregunten, por favor, por Blando Rodenas, Albitres.